Hoy es 4 de abril, hoy es el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal. De alguna manera el día en donde se conmemora las víctimas por las minas antipersonal. En Colombia son casi 11.500 víctimas que hemos tenido por este flagelo. Más del 70% de esas víctimas han sido miembros de nuestra fuerza pública. Y lejos de considerar esto una carga al sector defensa y a las Fuerzas Armadas, le ha significado un mayor compromiso. Hoy en día tenemos una brigada que está trabajando para el desminado humanitario. Cerca de 5.000 miembros de la Fuerza Pública, del Ejército, están dedicados a estas labores. Y hoy aquí estamos trabajando con ellos, viendo cómo están desarrollando sus tareas. Es un día para demostrar las capacidades de la Fuerza Pública, cómo se proyectan nuestras capacidades para contribuir al desarrollo, para superar los flagelos del conflicto y para poder darle mejores oportunidades a los colombianos en las zonas rurales. Cerca de 5.000 a las zonas rurales. lâmpada la Fuerza Pública, del Ejército, Gracias por ver el video.